¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando perdemos un enlace externo, un backlink? Y es que todos sabemos de la importancia de los backlinks, de los enlaces externos, para que nuestra página web clasifique mejor en Google. Todos sabemos de la importancia que tiene que en páginas de terceros, relacionadas con nuestro sector y que tengan cierta autoridad, si nos dejan un enlace apuntando hacia nuestra página web, eso nos va a beneficiar. Ojo, es muy importante que esa página tenga relación con nuestro sector y también sea una web con cierta autoridad, porque si es una página web que no tiene nada que ver con el sector de nuestra página web y además no tiene nada de autoridad, incluso hasta está penalizada por Google, entonces no nos va a favorecer. Pero si es una página de nuestro sector que tiene cierta autoridad, nos va a venir muy bien que nos dejen un enlace. Ahora bien, ¿qué pasa si en el futuro ese enlace se pierde? Bien, ¿esas posiciones que hemos ganado al conseguir el enlace las perdemos? ¿Continúan? Bien, pues en este vídeo te voy a hablar de ello. Pero antes de empezar, déjame que me presente. Yo soy Fernando Espegel y todas las semanas estoy enviando consejos de marketing y de SEO local para conseguir más clientes y vender más y se lo envío a la gente que está suscrita a mi lista de correos. Para suscribirte solo tienes que entrar en mi página web fernandoespegel.com te dejo el enlace por aquí arriba, también en la descripción del vídeo por si quieres ver este vídeo hasta el final y luego una vez termines te suscribes y además si te suscribes ahora te voy a regalar una clase con consejos para que la página web de tu empresa y tu ficha de Google Business Profile consigan una mayor visibilidad y puedas conseguir más clientes. También te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que traigo todas las semanas y ahora ya sí, vamos a ver qué pasa cuando perdemos enlaces. Y es que hace unos días estaba leyendo este artículo tan interesante que estamos viendo en pantalla y el artículo se hacía precisamente esta pregunta ¿Qué pasa cuando conseguimos un enlace? nos beneficia, mejoramos posiciones pero en un futuro perdemos ese enlace. ¿Esas posiciones que hemos ganado las perdemos? ¿Continúan? ¿Qué pasa? Pues bien, según este estudio aunque perdamos el enlace porque la página se ha desindexado o nos han quitado el enlace directamente el posicionamiento que hemos conseguido gracias a ese enlace se mantiene. Incluso en este artículo muestran tres ejemplos que han utilizado para hacer este estudio y algunos de estos ejemplos son un ortodoncista un dentista y un abogado de divorcios y en los tres casos habían conseguido enlaces externos habían ganado posiciones gracias a esos enlaces en el caso del ortodoncista había pasado de posición 5 a posición 3 el dentista después de conseguir el enlace había pasado de posición 4 a posición 2 y el abogado de divorcios había pasado de posición 3 a aparecer en la primera posición y todo eso después de conseguir un enlace valioso un backlink en una página con autoridad y de su mismo sector ¿Pero qué pasó? Que con el tiempo perdieron ese enlace ¿Y sabéis lo que pasó? El abogado de divorcio siguió manteniéndose en la primera posición el dentista mantuvo la segunda posición y el ortodoncista también mantuvo su posición incluso aunque ese enlace que había recibido en el pasado se desindexó Ahora bien, ¿esto sucede siempre? No, sucede en muchas ocasiones pero no siempre va a haber otras ocasiones en las que al perder el enlace perdamos la clasificación ¿Y por qué algunas veces sucede y otras no? Pues muy sencillo porque en el SEO, en el posicionamiento web influyen muchos factores no solo los enlaces los enlaces son uno de ellos y además muy importante pero no solo consiste en enlaces hay muchos más por tanto, es posible que si nosotros conseguimos un enlace de calidad subamos posiciones en los buscadores en los resultados de los buscadores ¿Y qué pasa? Que si hemos conseguido subir posiciones gracias al enlace pero nuestra página web es buena es de calidad resuelve la búsqueda del usuario está orientada a resolver la intención de búsqueda del usuario tiene un buen CTR el CTR ya sabéis que es el porcentaje de veces que los usuarios hacen clic en nuestro resultado si hacemos una búsqueda en Google nuestra página aparece 100 veces y los usuarios hacen clic en ella 8 veces tenemos un CTR del 8% por lo tanto si este CTR es bueno el usuario entra navega por nuestra web le gusta encuentra contenido de valor Google lo va a entender y esas posiciones que hemos ganado no las vamos a perder porque imaginaos los ejemplos estos que decíamos que el abogado de divorcios está en posición 3 pasa a posición 1 gracias a ese enlace pero resulta que estando en la posición 1 la gente cuando ve el resultado hace clic resuelve su duda se queda satisfecho pues ¿qué pasa? que si en un futuro pierde ese enlace que le ha dado la posición 1 esto no le va a afectar a la clasificación porque vale se ha puesto en la primera posición gracias al enlace pero una vez en la primera posición los usuarios hacen clic en esa página les gusta y por lo tanto Google no le va a penalizar porque vale ya no tiene el enlace pero tiene lo importante que son los usuarios entrando y yéndose contentos después de entrar en su página web por lo tanto no va a poner a otra página que gusta menos a los usuarios que no resuelve sus dudas simplemente porque estaba antes en la primera posición y nuestra página le ha adelantado con un enlace no si conseguimos adelantar a la página que sea gracias al enlace pero luego conseguimos que el usuario esté satisfecho con nuestra página web tenemos un buen CTR al final Google nos va a mantener la posición aunque perdamos el enlace y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado te recuerdo que todas las semanas estoy enviando consejos de marketing a la gente que está suscrita a mi lista de correos tenéis el enlace en la descripción del vídeo nuevamente también te vuelvo a recordar que te suscribas a mi canal y yo te espero en el siguiente vídeo adiós chau